Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática hicieron un llamado al gobierno federal y estatal para crear políticas públicas que permitan garantizar la seguridad de las mujeres y evitar que se sigan dando casos de feminicidio en el Estado. La vocera del Sol Azteca en Yucatán, Adriana Vargas León, señaló que a pesar de que existe la ley para una vida libre de violencia, las autoridades no han tenido la voluntad política para aplicarla. En el tema de los feminicidios lo que hay que decir es que tenemos una cultura muy violenta y que el gobierno en general no está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de nosotras las mujeres, ni desde el punto de vista jurídico ni en cuanto a las políticas públicas que con perspectiva de género se deben de manejar a través de las diversas instancias de gobierno para hacer esa transformación y cambio cultural que tanto necesitamos. Dijo que hay una serie de violencias que tienen que ver con la agresión física y sexual, que no son tratados adecuadamente por el Estado de Yucatán ni por políticas públicas. En un contexto de mucha violencia, y ni siquiera ya nos damos cuenta cuando en un momento dado estamos reproduciendo patrones culturales de violencia en contra de las mujeres. Indicó que uno de los obstáculos para realizar políticas públicas pertinentes se da por la violencia institucional que hay en el Estado, es decir, no se cuenta con información completa, con perspectiva de género. Este problema se da mayormente en los ámbitos de salud, seguridad pública y educación. Resaltó que están llevando a cabo talleres y pláticas en municipios con el objetivo de que las mujeres conozcan sus derechos y denuncien situaciones de violencia en su hogar. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivisión.